Nos acercamos a una fuerte y dura prueba de Bitcoin. ¿Quieres saber cuál es? Quédate en este video. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a este nuevo video sobre criptomonedas. Este miércoles 28 de julio. Espero que estén todos muy bien en donde quiera que me estén viendo, donde quiera que me estén escuchando. Saludos a todos los países y dejen en los comentarios desde qué país estás viendo el video. El día de hoy un video en donde tendremos como siempre algunas noticias sobre criptomonedas, alguna información adicional. También tendremos la rifa de los 10 dólares pagados en Litecoin. Y por supuesto vamos a ver Bitcoin y vamos a ver Ethereum, Litecoin, Perrocoin, Teta, BNB, Super de Superfarm y AXS Axie. No te pierdas la información. Primero que nada gracias a los ya 79,700 suscriptores del canal. Gracias a todos ustedes. Agradecido por picarle el botoncito de suscribir. Y si tú eres una de las personas que ha visto ya varios videos de este canal pero no le ha picado el botón de suscribir, ve y chécalo. Y si no está ya picado en gris, quiere decir que tienes que suscribirte. No lo pienses más. Pasamos a las noticias y vemos que China no ha estado haciendo un ataque, un crackdown como le decimos a Cripto. Sino lo está haciendo contra las compañías de internet. Y se han estado viendo como han estado cayendo algunas muy precipitosamente, otras por varias semanas. Como por ejemplo esta EdTech, que es una compañía de internet. Vemos como cayó fuertemente desde 19.9 hasta por allá de los 3 dólares. Entonces algo está haciendo China que no se ve muy bien. Por otro lado vemos aquí las aplicaciones descentralizadas más candentes, más hot que hay. Y la primera la marcan como Uniswap. Después de esa nos hablan sobre Pancakeswap. Después nos hablan aquí sobre Sushiswap. Vemos que son 3 de finanzas descentralizadas. Aave, que también es finanzas descentralizadas. Después nos habla de Axie Infinity, que ha estado subiendo y subiendo y subiendo. En los últimos días, este par de semanas. Alien Worlds también lo ponen aquí. Oplan, este por acá otro. Stimit y creo que Audius también. Y creo que ya son todos. Sí, son todos. Entonces son las aplicaciones más candentes y más utilizadas. Prácticamente las aplicaciones descentralizadas. Vemos que Goldman Sachs quiere poner un ETF DeFi. Lo cual sería algo bueno para que las compañías y sus clientes puedan comprar este ETF. Con varias monedas de DeFi. Donde Uniswap sería la mayoritaria. Vemos que Huobi y OK Group quieren sacarse. Quieren borrar sus entidades en China por todo lo que está haciendo China. Para que no vayan a ser afectados por todo esto que está sucediendo con China. Lo cual yo creo que es un paso inteligente por parte de ellos. Vemos aquí el Fear and Grit. Se fue a 50. Muy rápido se movió. De un 10 la semana pasada a un 32 ayer. A un 50 hoy. La gente se puso muy, muy, pero muy optimista. Muy rápido creo yo. Este vemos aquí cómo va subiendo. Y si vemos la gráfica completa. Esto vemos que empezamos a salir. Se acuerdan que habíamos estado diciendo que esta era la vez que más tiempo hemos permanecido en estos bajos. Y que pronto deberíamos de ver un movimiento hacia arriba. Y pues ahí va hacia arriba. Pero se me hace muy rápido este movimiento de Crypto Free and Grit. Y por otro lado vemos el Hash Rate que está ahorita aquí en un punto donde podría ser una bandera para continuar hacia arriba. Esperamos que sí continúe hacia arriba. Ya que eso nos va a acercar más a una muy buena señal de compra con el Hash Rebonds. Los Shorts y Longs. No hay incrementos ni bajas fuertes en ellos. En las últimas 24 horas. Menos 1.8. Menos 0.7. Así que no mucho problema por ahí. Vamos a ver Bitcoin. Lo veremos primero en Velas Diarias. En donde lo primero que destaca aquí es que van 7 días consecutivos. Estamos en el octavo día con velas verdes. Quedan 12 horas prácticamente para cerrar este día y ver si cerramos verde. Nos estamos acercando o estamos ahorita tratando de romper la media móvil de los 100 días. Que la última vez fuimos aquí rechazados. Venimos, tocamos y fuimos rechazados. Ahora estamos tratando de romperla. Y está prácticamente ahí donde estamos. En los 40.200, 40.300 dólares. Vamos a ver si lo podemos romper para tener un movimiento hacia arriba. La próxima media móvil, si rompemos esto, está por los 44.500. Que es la media móvil de 200 días. Una media móvil muy importante a romper. Sí tenemos aspiraciones de que este mercado alcista se reanuda. Y ya que se acabó esta bajada. Y entramos en un nuevo bull mod. Entramos en una nueva fase alcista para irnos a buscar los 100.000, 120.000 dólares en los próximos 2, 3, 4 meses. Entonces vamos a ver cómo reacciona aquí el precio. Una vez que llegue a la media móvil de 200 días. 44.595 es donde está. Si lo vemos en velas de 4 horas, también se ha visto muy bien el movimiento. Vamos aquí cómo tuvimos esta subida. Bajamos. No tocamos la media móvil de 200 días. De 21 días, perdón. Y si prendemos aquí el IMI Ribbon. Se quedó un poquito corto de venir a tocarlo. Y utilizarlo como soporte antes de su movimiento hacia arriba. Pero también aquí no hay muchos, muchos bloqueos que tengamos. Si lo vemos en velas semanales. Pero antes de velas semanales. Vamos a ver aquí velas de 5 días. Gaution Channel. Pues vemos esta vela se ve muy bonita, muy verde. Le queda un día y medio para que cierre. O sea, esta va a cerrar hasta mañana. Y justo ahora la parte alta del canal está en los 44.000. Entonces ya tenemos una. La media móvil de 200 en los 44.600, digamos. Y este canal Gaution en los 44.000. Podría romperlo momentáneamente. Ir a tocar la media móvil de 200 días. Antes y luego hacer un WIC. Y que cerrar abajo de los 44.000. Es muy posible, ¿no? Que pudiera ser algo así. Y aún así cerrar dentro del canal. Así que ahí tenemos. Ahí tenemos 44.45. Este me voy a poner aquí velas diarias. Y voy a quitar el Gaution. Para poner la nube Ishimoku. Y en la nube Ishimoku estamos aquí a punto de tratar de romperla. En los por aquí de los 40.600 aproximadamente. Y vemos aparte de la nube Ishimoku. Si quitamos la nube Ishimoku. Y ponemos prácticamente el EMI Ribbon. Vemos que ayer cerramos por arriba de este último nivel de defensa del EMI Ribbon. En velas diarias el 89. Lo cual es bueno. Y tentativamente ahora le podría dar soporte el EMI Ribbon en velas diarias. Que también se me había pasado decirles eso. En velas semanales vemos la media móvil de 21 semanas. Por aquí en los 45.000. Entonces digamos que tenemos un rango de los 44.000 a los 45.000. En donde podría tener un rechazo posiblemente Bitcoin. Yo creo que vendría o tiene muchas probabilidades de venir a probar estos 45.000. Obviamente la vez la semana le faltan cuatro días y medio para que cierre. Todavía es hasta el domingo. Y todo puede pasar. Si llegáramos a romper la media móvil de 21 semanas. Que es la última línea de defensa. Como ven estamos en los 40. El Goushen Channel. En los 44.000 el Goushen Channel. En los 44.600 prácticamente la media móvil de 210. Y en los 44.945.000 vamos a decirle. La media móvil de 21 semanas. Si nos ponemos por arriba de esta media móvil de 21 semanas. Y después bajamos. La tocamos como soporte. Y nos da soporte. Entonces todo lo que he estado viendo. Lo que he estado pensando. Que tenemos todavía otros seis meses o más de mercado lateral bajista. Se acaba. Porque estaríamos haciendo otra vez. No solamente romper la media móvil de 21 semanas. Sino romperla. Luego venir a probarla como soporte. Y nos da soporte. Y tenemos un rebote. Entonces todo cambia. Y creo que se asemejaría más al 2013. En donde tenemos esa doble burbuja. De la que empezamos a hablar desde por allá de febrero. Marzo de este año. Entonces pues así las cosas con Bitcoin. Este momento otra vez. Yo creo que va a ir a buscar algo entre los 44.000 y 45.000 dólares. Y tomar una decisión. Una vez que esté por allá. Vamos a ver Ethereum. Que está en los 2.300 dólares. Y está aquí luchando por superar esta nivel Fibonacci. El nivel rojo. El cual no es algo fácil de superar. Vemos aquí como desde que entramos. Vemos aquí que entramos. No pudimos pasarlo por aquí. Y ahora estamos batallando. Y también vemos aquí una W. En donde si la rompemos. Nos podríamos ir fácilmente al próximo nivel Fibo. O incluso aquí hasta algo entre los 2.700 y los 2.870 dólares. Entonces lo que alcanzo aquí a percibir de Ethereum. Litecoin está en 137 dólares. Y también está luchando aquí ahorita con la media móvil de 50 días. Si rompiera la media móvil de 50 días. Creo que tendría muchas probabilidades de irse a luchar contra este primer nivel Fibo. El nivel rojo. Por allá de los 174, 175 dólares. Es lo que alcanzo a ver aquí de Litecoin. Que podría ser un movimiento fuerte los próximos días. Obviamente si no hay una caída fuerte de Bitcoin. Ahorita que está luchando con la media móvil de 100 días. Tendría Litecoin. Esta es posibilidad de ir. Algo que siempre hay que estar viendo. Es el de X y Y y Y. Vemos el índice del dólar. Vemos que estaba aquí subiendo. Ahora baja y está otra vez intentando agarrar soporte en la media móvil de 21 días. Vamos a ver si lo logra o si lo rompe. Mañana lo revisamos rápidamente para ver cómo cerró la vela. Ya que si lo rompe podría venir otra vez a buscar soporte en esta línea. Antes de irnos más para abajo. Ahora vemos Perrocoin. Que Perrocoin está en .21. También vemos que lleva muchos días verdes. Podría moverse aquí a la media móvil de 50 días en .23. Y si rompiera eso tal vez se podría venir acá a este nivel FIBO en los .29. Lo que aparentemente está haciendo Perrocoin. Teta en 6 dólares. Vemos cómo rompe la media móvil de 21. Luego viene la garra de soporte. Y yo creo que se va a mover a los 6.44. Y si llega a romper los 6.44. Su próximo nivel sería los 8 dólares prácticamente de Teta. BNB que hace mucho que no lo vemos. Está en 315 dólares en este momento. Tratando de romper su nivel FIBO este rojo. Que está en los 318 prácticamente este nivel. Y si lo rompiera yo creo que también se podría mover a su próximo nivel. Que haría congruencia con la media móvil de 100 días en los 390. Aquí en este nivel rojo también está la media móvil de 50 días. Perdón. De 50 días. Entonces otra vez de ahí se podría mover a los 387. Si lo rompe y lo rompe bien. Súper. Está en 8.87. Se está moviendo bastante bien. Un movimiento que tiene un posible rechazo en el dólar. En .97 va a un dólar. Que es donde está la media móvil de 100 días. Y si rompiera eso se podría mover o se podría dirigir hasta este nivel FIBO en el 1.36 dólares. Y por último amigos vamos a ver a XS que está en 45 dólares. Vemos aquí su movimiento fuerte. Lo vino, encontró soporte en la media móvil de 21. Es otro movimiento muy fuerte. Rompe dos niveles FIBO, dos extensiones. Le da soporte este el 361. Y como que quiere ir para arriba. Algo que les quiero hacer notar aquí es que hay una divergencia negativa en AXI. Vamos aquí tuvo un alto y luego un alto más alto. Aquí tenemos una línea por la parte de arriba muy hacia arriba. Y aquí está una línea no tan marcada. Pero sí una línea con tendencia bajista en el RSI. También en el estocástico. Así que podríamos encontrar un rechazo próximamente aquí de AXI. Puede seguir subiendo. Claro que puede seguir subiendo. Y marcar solamente o hacer más grande esta divergencia en los próximos. Pero si has estado pensando hasta ahorita comprar AXI y no te animaste aquí, no te animaste aquí, no te animaste aquí y quieres comprar ahora. Este creo que no es uno de los mejores momentos por esta divergencia negativa que estamos viendo en las gráficas y en los indicadores. Y pues muy bien amigos. Eso el video del día de hoy. Ustedes que piensan que va a pasar. Creen que vamos a romper los 45 mil dólares y nos ponemos en bull mod completamente. O vamos a tener un rechazo. Déjenme en los comentarios todas sus opiniones. Y vamos a pasar a la rifa para despedirnos de este video. Para la rifa de hoy vamos a ver el video de el lunes. Ayer no hice video. Ya que ayer cumplió años mi esposa. Y aparte de algunos regalos que le hice. Le quería regalar algo simbólico. Que fue despertar junto con ella. Ya que porque siempre me despierto muy temprano a hacer videos. Yo creo que tenía fácil tres años que no despertaba con ella. Ni siquiera los fines de semana. Así que me quedé acostado. Me quedé ahí con ella. Hasta que nos despertamos juntos. Por eso no hice video de ayer. Y ya que nos despertamos. Pues la pasamos juntos todo el día. Juntos con los cuatro niños. Este es el video de el lunes Bitcoin. Se acabó el mercado bajista. Más seis monedas. Este es donde tuvimos 11.600 visualizaciones. 999 likes. Y 455 comentarios. Mucho cuidado por favor con los estafadores. Como este cuate. Y muchos otros que te van a contactar para decirte. Contáctame, mándame dinero. Y yo te voy a regalar mucho más dinero. Pueden traer mi nombre. Pueden traer otros nombres. Pero ten mucho cuidado con todos ellos. Este video tuvo 377 comentarios únicos. Y vamos a ver quién es el ganador o ganadora en esta ocasión. Y Alami93. Que yo creo que es mujer. Dice, ¿por qué ya no puedo ingresar dinero a Binance por transferencia ZEPA? ZEPA. No sé. No sé. Lo desconozco. La verdad. Nunca he utilizado Binance para meter dinero directamente. Y no estoy seguro que sepa. Si alguien sabe en los comentarios. Le puede contestar por favor. No dejó la dirección del icon. Así que vamos a buscar una segunda opción. Y RagoRG dice. Aquí me dejas tu dirección del icon. Gracias por los videos. Así que Rago. Pues eres el ganador de esta rifa. Espera tu pago. Mañana antes de que veas el próximo video. Que estén muy bien amigos. Les mando un fuerte abrazo. Y nos vemos mañana. Si Dios lo permite. Bye. Bye. Turis. Chau. 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 Chau.